Las dos categorías han disputado la fase regular que se inició el pasado mes de enero y gracias a los buenos resultados y el espléndido estado de forma de los jugadores han posibilitado que por primera vez en la historia del club luchen por el título provincial de Waterpolo Gadeitano. En ambas categorías el club Waterpolo San Roque disputará el título al Club Natación Jerez, una entidad con muchos años de experiencia y una dilatada tradición en esta modalidad deportiva. A la conclusión de la fase regular el club Waterpolo San Roque ha quedado clasificado tanto en categoría Levín como Benjamín, en segundo lugar por delante de clubes como Algeciras, Chiclana, Cádiz, Waterpolo Jerez y sólo ha sido superado por el Club Natación Jerez. Por otro lado destacar la quinta posición del equipo infantil cadete conseguida en la fase regular y que ha quedado muy cercano a poder disputar el tercer puesto. En esta categoría destaca la actuación individual de José Pablo González San Martín que ha logrado terminar como máximo goleador en la categoría con un total de 45 goles. La directiva del club Waterpolo San Roque ha destacado la gran temporada realizada por los diferentes equipos y el enorme trabajo realizado por los jugadores de las diversas categorías.